Ahora, salir limpio de este scrum. La toma Williams, abrió la línea, está el try, sí, llegó la anotación de Josh Adams. Try de Gales, dio resultado, lo que pensaron, lograron el objetivo, se animaron y acá está el premio. 16 a 14 queda el partido. Sexto try del Tryman en esta Copa del Mundo. Bien por Gales, lo decíamos, inteligente lo del Moriarty, dándose vuelta, cubriendo al hombre que salía a marcarlo, al medio scrum. De Klerk que sale anticipado, por eso Williams, el ingresante, estaba suelto. Un 3-2 y sobra en la punta, lo decíamos. Adams, el goleador de la Copa del Mundo, el Tryman. Sexto try para este hombre. Gales que logra su try, se pone a dos puntos a falta de la conversión. Premio al equipo que se animó en esta. Es bueno saber cada vez que uno de los equipos se anima, logra el try. Le pasó a Sudáfrica en la anterior, le pasa a Gales en esta. Falta la conversión de Pachel. Vamos a ver si Gales empata el partido. Huff Penny toma la posición de pateador entonces. Huff Penny fue el que estaba previo al arranque del partido, que mostraban a un jugador de Gales que estaba pateando a los postes. Era el fullback. Sí, Huff Penny que fue pateador de Gales por muchos años. La patada es buena y el partido está empatado. Empatado en 16. Bueno, ya hay que empezar a comentarle a la gente que lo que sucede si después de los 80 minutos...